Abogados defensores del pueblo informaron que autoridades de la Corte Suprema de Justicia han dado lugar a los recursos por inconstitucionalidad en contra de las leyes de agentes extranjeros, ciberdelito y ley de defensa de los derechos del pueblo. Para nosotros como abogados defensores del pueblo, pues nos complace mucho saber que la Honorable Corte Suprema de Justicia está tramitando los recursos de inconstitucionalidad y está siguiendo el procedimiento que la ley de justicia constitucional establece. ¿Qué implica esto, doctor? Una vez que le dan lugar a este recurso, ¿qué prosigue? Bueno, mira, lo que sí está dejando sentada la Honorable Corte Suprema de Justicia es que en su numeral 2 está diciendo que se le concede al señor presidente de la República de Nicaragua, a don José Daniel Ortega Saavedra y al presidente de la Asamblea Nacional, al doctor Gustavo Eduardo Porra Cortés, para que en el plazo de 20 días, una vez que ellos sean notificados, ellos rindan un informe referente a estos recursos de inconstitucionalidad que nosotros interpusimos. Asimismo, le están dando intervención de ley a la Procuraduría General de la República para que se persone ante la Corte Suprema de Justicia. Explica que lo que ahora procede es que las autoridades involucradas brinden informes sobre las normativas recurridas. La constitución política es la supranorma y toda norma o ley que se le oponga no tendrá ninguna validez jurídica. Por decirte algo, pues, por ejemplo, en el caso de la ley de agentes extranjeros de ciberdelitos, nosotros decimos que ahí se transgrede el artículo 38 de la Constitución Política, perdón, el artículo 32, que dice que los nicaragüenses somos libres de expresar lo que pensamos, lo que sentimos individualmente y colectivamente, por los medios que sean necesarios. Es decir, no puede venir la ley de ciberdelito, venir a coartarte un derecho que es constitucional. Vos, como hombre de prensa, vos tenés derecho a informar. Ese es tu trabajo. Además, nosotros citamos el artículo 57 de la Constitución Política, que dice que el nicaragüense tiene derecho al trabajo de acuerdo a la naturaleza humana. Los periodistas son profesionales de la comunicación y, por lo tanto, ejercen una función social. Por lo tanto, nosotros le hacemos ver a la Honorable Corte Suprema de Justicia que esta ley trastoca ese derecho de la libertad de expresión. Marcos Medina, Noticias 12.